Hoy, desde el despacho del Ministerio de Educación, hemos venido socializando los proyectos que FECODE ha presentado con relación a la ley estatutaria. Allí hay un marco importante de la propuesta que está haciendo el Gobierno Nacional y hay un gran acuerdo. Y eso es importante. Vamos a trabajar sincronizados, vamos a elaborar un plan y vamos a defender lo que siempre hemos venido planteando. Una ley estatutaria que desarrolle el derecho fundamental de la educación. El Ministerio de Educación Nacional agradece los aportes de FECODE. De manera específica, quisiéramos destacar la apuesta para fortalecer las escuelas normales superiores, para garantizar una educación de calidad, una educación de pertinencia, para garantizar el derecho fundamental desde la educación inicial hasta la educación superior. Nos preparamos para incorporar estas recomendaciones, nos preparamos para llegar al Congreso con un documento que sea fortalecido y que nos ayude a escribir un nuevo capítulo en la historia de educación colombiana. Hay que decir que desde hace 30 años estábamos pendientes de expedir esta ley y que el Gobierno del Cambio garantiza el derecho fundamental a la educación a lo largo de la vida, en todos los niveles educativos y para la formación integral. Es un gran orgullo hacerlo de la mano de la Federación. Colombia, potencia de la vida.